Muy buenas a todos desde HamnubisGamerDobardo Nos encontramos en un nuevo vídeo del God of War Bueno, vamos a coger la planta que nos ha pedido la mujer esta, la bruja, hechicera, como queréis llamarla A ver, creo que me dijo que era blanca, o sea, doy por hecho que es esta No tengo ni idea, no me acuerdo que me ha dicho, la verdad Vale, estos son peces, así que nada Vale, vamos por allá, a ver Bueno, aquí está mi hijo que no sé qué hace aquí A ver, vamos a ver Vale Vale No sé qué planta me ha dicho, la verdad A ver Aquí está, vale, perfecto chicos Vamos a volver a entrar y darle la planta a la chica Vale Vale Venga, vamos a ayudar a mi hijo a buscar la maldita raíz roja Voy ¿Puedo alcanzarlo? ¿Quieres esto? ¿Se me cayó? Cuando perseguías al animal ¿Cómo es posible? Si lo hubiera perdido Lo has perdido Intentaré guardarlo Intentaré guardarlo Vale Pues ya está Volvemos con la bruja Venga Vamos para allá Aquí estamos Perfecto Perfecto Justo lo que necesito ¿Sobrevivirá? Sí Ya podemos irnos No No Sin mi agradecimiento ¿Quieres Soledad? Esta marca te ocultará de aquellos que harán más difícil tu viaje Luina Luina Emil Hay un atajo seguro bajo la casa que os sacará de este bosque Seguid este camino e id hacia la luz del día Volveremos a verte Tanto o tampoco como queráis Salid de aquí Vamos Vale Pues vámonos Brújula de la bruja Has obtenido la brújula de la bruja La brújula se muestra en la parte superior de la pantalla y señala tu siguiente objetivo Sigue el marcador de la brújula para llegar a la barca Vale O sea Vamos Un radar Lo que viene siendo el radar de todos los juegos Cueva de la bruja Muy bien ¿Qué es mi hacha? ¿Ah? Vale Perfecto Vale Ya está Perfecto ¿Qué es esto tío? No creí que existieran en la realidad ¿Pesadillas? Sí Provocan pesadillas a la gente O es que son No sé qué es No me acuerdo A ver Vamos a investigar un poquito Aquí hay algo A ver Vamos por aquí Vaya por Dios Vale Vamos a coger eso ¿No? Ah que no puedo Vaya por favor A ver Ahí hay un cofre Me imagino que tendré que quitar el agua y todo ese rollo ¿No? A ver ¿Esto qué es? Sí No parece pesado Vale No sé dónde lo estoy tirando pero bueno Yo lo muevo A ver Seguimos Seguimos No se choca ¿No? No Vale Este tiene pinta que se va a tirar ahí al agua para pasar No toques el agua ¿Por qué? ¿Sabes lo que hay bajo la superficie? No No está muy oscuro Entonces no toques el agua Pues muy bien ¿Y ahora qué hago? A ver ¿No puedo saltar hasta allí? No No puedo saltar hasta allí Pues nada Vamos a volver Y por ahí había algo A ver Aquí hay algún cofre Vale Vamos a abrirlo Vale Perfecto Pues Vamos a continuar Porque esto Lo quiero mirar Más adelante Con más calma Porque aquí Tiene pinta De que va a haber Muchísimas cosas ¿Vale? Pero más que hay que Investigar Cómo pasar Etcétera Etcétera Y no quiero perder Mucho tiempo Ahora mismo Así que Lo dicho Vamos a mirar O sea Vamos a avanzar Perdón Vale Aquí Es todo eso Es todo eso Del sello Yo creo Tío Pero bueno Venga Vamos a avanzar Y ya lo miramos después Cuando esté fuera De Estar sin grabar Y todo eso Vale Una runa Perfecto Yo tiro el ancha Para darle las cosas A ver si hacen algo ¿No? Y ya está Vale Aquí está la barca Vamos a mirar Por aquí Si hay algo No hay nada ¿No? Vale Pues nada Vamos a coger la barca Llegaremos enseguida A la montaña No me puedo creer Que esté aquí Haciendo esto Hubo un tiempo En el que pensé Que nunca saldría De nuestro bosque O de la cama Tu enfermedad No fue culpa tuya Lo sé Lo que quiero decir Es que Esto es genial Vale Seguimos Que cerca estamos ya Estamos sobre agua de mar ¿Cómo lo sabes? No lo hueles Si ese olor es el mar El mar apesta Vale Hay que continuar Vale Estamos a 300 metros Vale Hay que poner la distancia No me había fijado Eso Es Thor Thor Dios del trueno Eso es Creía que nunca escuchabas Cuando madre hablaba De los dioses Rara vez O sea que era Baldu El pago con el que me enfrente A ver Chicolelas Voy Dice Sacrifica tus armas En el centro del agua Despierta de nuevo La cuna del mundo ¿Qué? ¿Tirar nuestras armas Al agua? Supongo que para ti No será un problema ¿Vas a hacerlo? ¿Vas a hacerlo? Hostia Esto es un serpiente gigante Madre mía Pedazo de bichajos Están saliendo del agua Madre mía Es la serpiente del mundo Tranquilo chico Lo estoy Es genial ¿Habla? Sí Mamá decía Que es amistoso ¿Qué está diciendo? No lo sé Ha sido Ha sido increíble Espera Hay un barco naufragado allí ¿Lo ves? Y esa es la estatua de Thor Pero ahora veo mucho más de ella El agua bajó Cuando la serpiente se alzó Ah Y por eso antes no estaba ahí esa playa ¿La ves? Esa es la montaña Mira Ese edificio va del pie de la montaña Hasta el templo dorado Estaba todo bajo la superficie Excepto la estatua Menos mal Y hay un muelle Ahí En la bandera Vale Pues yo creo que ahora sí que podríamos ir atrás Seremos los primeros en pisarlo en mucho tiempo Y podríamos investigar la cueva de antes Pero bueno Vamos a continuar la historia Está enroscada alrededor del mundo Y se muerde la cola Exageraciones No sé A mí me ha parecido enorme Vale Vamos a continuar Ahí están dando solo Kratos Así que yo no lo estoy manejando Parece que sí Pero si es el machote barbudo y su semilla Tengo algo para vosotros dos ¿Qué tal coño? Eso no es asunto vuestro Entrad de una vez Tengo algo para vosotros Y dejad ya de ponerme esos ojitos Yo lo vi primero De acuerdo ¿Qué crees que quiere? Probar nuestra paciencia Cuando se sepa la noticia de mi nueva tienda La gente saldrá de su escondite Se van a despellejar vivos Solo por echar un vistazo a mi mercantía Vale Vamos con él Ah, que abierto aquí una tienda ¿Vas así de rápido a todas partes? Uh A ver Vale El montón de rocas Con esa llave de Ixdrasil Podréis abrir una puerta mágica A las ramas del árbol del mundo Es un atajo entre los reinos Si alguna vez veis una por ahí Usadla para llegar rápidamente hasta mí Pero solo lleva a un lugar De vuelta aquí Y ya está Hagáis lo que hagáis Nunca 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 Jamás de los jamases Sobrepasáis el borde del camino A menos que queráis morir Ya, no es algo que nos apetezca Vale, a ver Vamos a mirar Ya hay talismanes Pomos Y encantamientos disponibles En las tiendas Eh Fabricar Vale Esto es para fabricar Y para mejorar Vamos a ver que podemos fabricar Podemos fabricar Una armadura de pecho De muñeca Una pancera Que no sé que es Vale Lo de Vale Armadura de atrebus Un pomo de hacha Y talismanes Vale Vamos a mejorar El pomo de hacha A ver si podemos cogerlo Los pomos se quipan En el arma Todos aumentan sus estadísticas Que se proporcionan ventajas únicas Basadas en las acciones de combate Los pomos se pueden mejorar Para aumentar sus estadísticas Vale Eh Mango curvo de recuperación Eh Eh Fuerza 2 y reutilización 4 Fuerza 4 reutilización 2 Reutilización que era tío Mostrar descripciones Reduce el tiempo de reutilización De ataques rúnicos Ah vale Eh Eh Fuerza y rúnico Rúnico aumenta El ataque rúnico Vale Y fuerza y suerte La suerte Aumenta la probabilidad Que va a dar una ventaja Eh Pues vamos a aplicar Eh Eh Fuerza y suerte Yo creo Vale Equipar Perfecto Vamos a ponerle Eh 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 No Vamos a ponerle Una Armadura A Atreus Reduce el tiempo de recarga De las flechas del arco Aumenta el daño cuerpo a cuerpo De Atreus Aumenta la recuperación de Atreus Ante ataques enemigos Eh Yo creo que vamos a mejorarlo De esto No Vale Lo equipamos Y vamos para atrás Eh Mejoramos alguna armadura Vale No tenemos pasta Y aquí Talismanes Eh Los talismanes proporcionan efectos únicos Que te pueden ayudar en el combate Se puede mejorar la tinta Pero mejora su eficacia Reducir el tiempo de reutilización De ciertas habilidades Vale Eh A ver Podemos mejorar algo El carjack de garra No podemos El pomo tampoco Vale No podemos mejorar nada Porque no tenemos pasta Eh A ver Comprar Encantamientos Encantamientos Esto tiene pita de ser gemas ¿No? Algo de eso Vender Hallazgos Vendemos todo ¿Qué es esto? Objetos perdidos Nada Eh Mejoramos Hacha de vilatán Arco Tenemos dos mil Vale A lo mejor podemos mejorar algo de armadura Puede ser Algo que valga dos mil Vale Mira Podemos mejorar el pomo Y el talisman No Pero vamos a mejorar el pomo Que me da Más fuerza Y más suerte Perfecto Vale Pues Ya está Vamos a salir No podemos hacer nada más Eh No Gracias Bueno Pues ¿Qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que ir por aquí? ¿Aquí? Ok A ver Estamos Aquí El viaje No estamos aquí Kratos Esta es la tienda Y podemos ir aquí El viaje Ah no 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 podemos ir en ningún lado Todavía supongo ¿No? Vale No hemos descubierto ninguna puerta Y ¿Por dónde vamos entonces? ¿Volvemos a salir por allí o qué? Vale Si hay que volver a salir Vale Hemos mejorado Hemos mejorado nuestro mango Y la vida de Atreus Así que vamos para allá O sea Hacemos mucho más daño ahora 6 puntos más de daño Creo que eran exactamente A ver ¿Esto qué es? No me deja activar Ahora Círculo Vale ¿Y para qué quiero subir aquí? ¿Hay que hacer algo aquí? No sé Bueno Vamos a bajar No sé para qué sirve esto Vamos a bajar Venga Debe ser como una especie de De mirador o algo Bueno A lo mejor hay que hacer algo con eso Para poder abrir la puerta del fondo Es posible ¿Qué pasa? Combate avanzado de Atreus Atreus ha adquirido confianza en el combate Y apoyará a Kratos Con ataques físicos A los enemigos Cuando viva la ocasión Esta capacidad se puede mejorar En la pestaña Vale Entonces Ya sé por qué me ponía antes La de ataques físicos Por eso no lo he mejorado tampoco Porque he hecho ataques físicos Sin ningún momento atacada En plan Cuerpo a cuerpo Vale Vamos a matarle así A distancia A ver Vamos a reventarle Ahora vamos a coger esto Venga Ah que se recupera Pues venga Hasta luego Crack Vale Hola Que ha petado Y me ha envenenado Vale pues A ver Léeme esto Chico Vale Vamos a abrir esto Y vamos a activar esto ¿No? A ver ¿Qué hace? ¿Está un subidado también o qué? Baja Pues Un barco ahí Vamos para arriba A ver Zona oculta descubierta Adiós Vale Pues vamos a continuar ¿No? Vale Vale Me cubro Me cubro Que me atacan Vale Vamos a disparar este Y ya está muerto Perfecto Casi deseo Casi deseo que sea más difícil ¿No es raro? Vale Chico Sí señor Eh ¿Por qué no puedo coger esto? Ah lo tengo que coger Vale 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 Pues Ahí hay un Un sello ¿No? Vaya Paz A ver Vale 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 Y vale Perfecto chicos Abrimos el cofre Vale Vale Manzana Y donar Recoge una de las tres manzanas Que necesitas para aumentar Tu salud máxima Vale Eh Son alimento favorito De los días Si se encuentran las nueve manzanas En cofres cerrados Con magia Repartidos por el mundo Cada tres que recojas Aumentarás tu salud máxima Vale 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 Pues vamos a avanzar por aquí ¿No? Ah no Por aquí no Es por aquí Vale Por aquí tampoco puedo avanzar ¿O qué? Entonces tengo que volver atrás Pues nada Vamos a volver atrás Esto debe ser como algo opcional Yo creo Vale Soy tonto Eh Por aquí Y Vaya Venga Vamos a subir ya Y vamos a Hacer este lado también ¿No? Ya que estamos Porque parece que se puede abrir La puerta grande Sin ninguna Sin hacer nada Porque está ahí activado ¿No? Para poder activar Mejor dicho Así que vamos a ir a este lado A ver si también encontramos Algo Interesante Porque se ha puesto la bandera De este color Vale Aquí hay una Una barca Tío O sea Necesito coger la barca Para ir a algún sitio Venga Vamos a cogerla Al bajar las aguas Que tal no me he descubierto Nuevas playas Busquemos recursos en ellas Vale ¿Qué es esto, tío? No lo puedo coger Ojalá hubiéramos podido Hacer un viaje así Con madre Ella podía luchar ¿Verdad? Sí Vale Luchó De maravilla Venga Venga Adiós Se mete hasta la cocina Tú Vale Venga Eh Iba a coger la vida Pero por ahora no Que me lo lea El chico Sí, señor Sí, señor Que ve Ikea Allá, vamos Allá, vamos ¡Misla! ¡Dazelbur! ¡Misla! 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 Vale Te doy ¡Misla! 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 Vale, eso me parece a mí que no lo puedo esquivar Joder Vale, vamos No le puedo hacer nada, tío Ala, 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 ala Vamos Bien, 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 el combo, el combo Oh, cuidado, corre, corre, corre Vale, cuando se vuelve loca hay que esquivarlo Simplemente, ya está Vale, venga, ya está Un espíritu A ver Eres muy perceptivo e imprudente Ten cuidado al encender esos braseros Las llamas atraen a la Seyor y a los caminantes de Hel, como si fueran polillas Supongo que debemos agradecerte por liberarnos de una tumba acuática ¿Liberarnos? Hay más espíritus El lago de los nueve está lleno de ellos Muchos pueden salir de este reino Pero algunos afortunados Seguimos en Midgar Hasta resolver nuestros asuntos ¿Podéis ayudarlos a ellos? No deseamos ayudarte, espíritu Ah, pero ya lo hicisteis Tan solo quería ver el cielo una vez más Adiós Vale, esto huele a misiles secundarias por todos los lados, ¿eh? Ala, ha desaparecido Vamos, no nos distraigamos Vale Venga, sube, chaval A ver Tira la cadena Perfecto Vamos para arriba Vamos Ahí estamos Uy, este cofre Eh, es un fragmento de una clave lingüística Deberíamos buscar más como este Vale Eh, espero que esto no se mueva ni nada, tú ¿Esto me lo has hecho por acaso? Vale, ya está Y aquí ya hemos acabado en esta parte Así que nos vamos a ir otra vez a donde antes Que no hay nada, yo creo, ¿no? Bueno, ahí hay algo Ahí una cadena Aquí hay algo Vale, pues... Lo he dicho Vale, chicos Hemos activado una de las puertas Así que ya podríamos ir al... Aquí A donde la tienda de Brock Bueno, y aquí también Tenemos otra aquí Vale Y estamos investigando un poco por las zonas Por la playa Que las playas que hay por aquí A ver qué encontramos Y... Por lo visto está lleno de muchas cosas Así que las voy a mirar todas No creo que las grabe todas Ni mucho menos Pero las voy a mirar Porque hay muchas cosas interesantes Así que, chicos Corto Y nos vemos para la misión principal Vale, chicos Pues ya hemos recorrido más o menos Toda la playa de la... Esta que hay aquí Todas las playas Mejor dicho Porque son muchas Eh... No sé si me faltará alguna Pero me parece que me he metido Absolutamente todas Y la verdad es que hayan Muchísimas cosas Vale, vamos a continuar La misión principal La verdad es que os recomiendo Que hagáis todas las playas Porque son bastante... Interesantes Vale, vamos allá Vale, perfecto Y también tengo que decir Que hemos mejorado bastantes cosas Tanto de equipo Como habilidades Y esto tampoco ¿O qué? Volvamos cuando tengamos algo ¿Qué es eso? Huele fatal Veneno Vale, está congelado Vale Vale Bien Ya me lo traigo Porque me ha salido fuera de la zona Cogemos esto Perfecto Y... Ahí estamos Vale Vamos a pasar rápido Y... Traemos lacha Venga Me caigo aquí Vale, bien Y que mi hijo suba Venga Ah, vale Bueno, subo yo Venga, pues subo yo A ver Eh... ¿Qué pasa? ¿Tengo que saltar, no? Vale, salto ¿Esto qué es? ¿Para volver atrás otra vez? Bueno Vamos a volver simplemente Para... Volver a tirarnos Vale No sabía que era para hacer esto Así que ya sabemos ¿Qué ha pasado? Guau Se me ha quedado bugueado ¿En serio, tú? No puede ser Vaya pedazo fail, tú Se me ha quedado bugueado Ahora, tú Vale, bien Cuidado, padre Vale, perfecto Vale Ah, aquí hay un... Perfecto, pues lo vamos a abrir Venga Otro fragmento de la clave Veré si puedo encajarlas Vale, vamos a coger todo Vale, aquí hay un problema Me parece que tenemos que salir Para volver a... A ver hijo, ven Tengo que hacer algo más aquí No Vale, pues ya pago Congelarlo ¿Esto qué? ¿No hace nada, tío? O sea, no puedo hacer nada aquí Bueno, pues habrá que subir, ¿no? O algo Vale, sí, hay que subir Vale, vamos a subir ya ¿Qué eran aquellas cosas? Olían fatal Tu madre las llamaba Varas de desdén Magia venenosa Me enseñó cómo hacer Para neutralizarlas ¿Qué? Es que es gracioso pensar en madre Enseñándote algo Sí Vale, venga Continuemos Eh, dime que no estoy volviendo Hacia atrás, ¿no? A ver si lo estoy liando Vale, no, no, no Laderas Vale, estamos en la ladera De la montaña, chicos Mucha niebla Otro enano Debemos No No tiene importancia Eh, perdona Pero ¿Cómo has conseguido esa hacha? Eso es solo asunto mío Aunque No pienso discutir eso Yo conozco esa hoja Es de las nuestras, pero No la hicimos para ti Apártate No Puedo La mujer para quien la hicimos Era Te lo diré Le tenía cariño Y estaría Bastante Disgustado Si resultara que Le hubieras hecho algo Era de mi madre Se la dejó a mi padre Cuando murió Frey murió Siento muchísimo Oír eso Era una gran guerrera Y mejor mujer Está bien Haré Unas cuantas mejoras A tu hacha Pero No te las hemos pedido Bueno Cierto Pero Conociendo a tu madre Ella habría insistido En que reparase El acto de vandalismo Perpetrado En el hacha Por mi Hermano Lo sabía Eres el hermano de Brock La otra mitad del sello Está aquí El azul Es tu hermano Si Aunque mi talento Es superior Lo juro Por Freya No deshagas Su trabajo Solo debes Mejorarlo Si Pero Te importaría Posarla Por ahí No Asquerosa De acuerdo Entonces La cogeré Eso es sangre seca En que trabajabas Eso Lo llamo el movedor celeste En lo alto de la montaña Hay un montón de recursos Muy preciados Cuando los extraiga Necesitaría una forma De bajarlos ¿Y sabes arreglarlo? No tengo ni idea Vale Pues ya está Chicos Vamos a ver Que nos ofrece este hombre Ya hay piedras De resurrección A la venta En las tiendas Piedras de resurrección Puedes comprar Piedras de resurrección Que Atreus Reviva a Kratus Ah Para que me reviva Para entrar a la sección De compras De la tienda Pulsa Pulsa X Para ver las piedras De resurrección A la venta Aquí Hay distintos tipos De piedras de resurrección Pero Atreus Solo puede llevar Una en cada momento Para comprar una piedra de resurrección Otro tipo Debes retirar primero La que tiene equipada Úsala en combate O véndela en una tienda Vale La compramos Piedra mágica Que resucita a Kratus Con una pequeña cantidad De salud Pulsa cuadrado Cuando Kratus muera Para que Atreus Lo resucite Y vuelva al combate Solo le puede llevar Una piedra de resurrección Vale Perfecto Esto debe ser Lo que le tengo que equipar Yo a Atreus Vale Aquí se muestra Vale 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 Vamos a equipar La piedra A Atreus Ah pues no ¿Cómo es el equipo? ¿Ya está equipada o qué? Creo que está equipada Pero no estoy muy seguro Eh Armadura ¿Puede ser? No Me parece que ya está equipada Pero bueno Vale Chicos Pues Ya teníamos la piedra De resurrección Que no sabía ni que existía Pero bueno Así que si muero Tengo como una segunda oportunidad Y chicos Vamos a dejar aquí capítulo Así que nada Espero que os haya gustado Manita arriba Like, suscribiros Al canal si no estáis Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós